Ya, aquí estamos nuevamente, bueno, en el segundo episodio de La Leyenda de Cielda. Estaba leyendo el manualcito que traía el juego, bueno, es muy bueno, bueno, trae altas weas bonitas. Y bueno, aquí estaba hablando sobre este mono, bueno, sobre el famoso Tingle, el que habíamos encontrado en el primer episodio, que ese mono que es como medio raro, bueno, y tiene como un globo. Bueno, ese mono aparece solamente cuando estés jugando con demás jugadores, ¿cachai? Y te llega como una cuestión que se llama la torre de Tingle, ¿cachai? Tingle Tower solamente aparece, no aparece en el single player game, ¿cachai? Aparece cuando estés jugando de demás player. Pero bueno, como estamos jugando solo, vamos a seguir dándole, pues bueno, continuamos la historia, estoy relajado, bueno, y tenía ganas de ir jugando a esta wea, así que, bueno, nivel 1 era... nivel 1 habíamos pasado el World Boat of the Wind, ¿ya? Así que esa wea, ¿eh? Y ahora nos vamos al este de Irule, a cachar qué onda. De ahí estamos, po' wea. Ya se supone que ahora, en el último capítulo, habíamos quedado que el Hada Madrina Azul nos iba a ayudar, po' wea. Veamos qué pasa. Ya, nivel 2. Y ahí está, la costa. Link, has llegado. ¿Ya? Está bueno el jueguito, pero estoy relajado. Ya, los Bon Joachar Musgroves son súper fuertes y esperamos que nos encontremos con dificultades. No sé si querés, párate, no sé qué habrá dicho. A ver, vamos a investigar, po' wea. Una pedrita. A ver qué hay acá. Uh. Nada. Nada. ¿Y qué armas tenemos? Tenemos solamente la espada. Y nada. A ver, podemos ver el mapa completo acá. Están esos bichos y ahí es como unos cangrejos. Aca, tirémonos, po' wea. A ver. Ya, caímos acá. Agarramos estas piñas. A ver, déjenme pasar, po' wea. A ver qué matar a estas weanas. A los Pulpitos. O Ostrook, no sé cómo era el nombre. Jugamos con cuidado, bueno, no nos vayan a matar. Switch. ¿A qué hay debajo de estas cuestiones? Nada. Un switch. ¿Qué es esa wea? Uh. 9. Sale, wean. ¿Qué es esa wea? Wean. 5, 4, a ver. Una mega bomba, wean. A lo mejor la wea explotada y te da diamante, wean. O a lo mejor nos mataba, wean. No quiero saber lo que pasa. Ya, vamos. Ya dentro. Mira que soy Gil. Me hubiera metido dentro de la caverna para protegerme, po' wean. Ya, la cagué, po' wean. Ya, llegué, llegué. Vale, me voy a correr esto. Ya, vamos a ir por acá. Bomba, bomba, bomba. Pura bomba. Ya, tenemos la bomba. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a fijar aquí en esta pared, por ejemplo, que está con hoyo. O está trizada. Vamos a poner una bomba. Muy bien. Ya. Diamante. Paint the force again. Ya. Más bomba. Ah, voy a salir por allá arriba, vamos a chavar. Buena. Debería irme metido ahí adentro cuando estaba la bomba, po'. Puta, hubiéramos visto la animación. Serapu, wean. ¿En qué sabe que está ahí? A ver, una estrella de mar. No. No. No, avancemos no más. Vamos puro Ando Juice. Uh, los Zora ahí están empezando a atacar, wean. A ver, tirámosle una bomba. No se creen, wean. A ver, veamos si le podemos tirar una bomba. No, no, murió. A ver. A ver. Chucha, que soy pajarón, wean. Estoy probando jugos, wean. Pero hay algo ahí en el centro, wean. A ver, pero es. En el centro del lago hay como una weá. Como un cuadrado. Ah, esto me gustó. Ya, tenemos como... Una onda. Buena. ¿Y las balas no sacan? No, vamos. Con esta le vamos a dar a los Zora, wean. Vamos a poner en posición de atacar. Ah, no les puedo disparar si no están todos ahí, sí. Toma, wean. Cofre. Ya tenemos 50. ¿Para dónde será la movida? ¿Para abajo yo creo? No sé por qué bajo el agua no hay nada. Ya sigamos a un centro. Bueno, para abajo no es. Para acá... A ver. ¿Qué onda, wean? ¿Qué son esas weá? Me dan miedo. Como unas minas. ¿Verdad? ¿Qué onda van a ver? Bueno, no se pueden matar, nomás. No vamos a ir cachando que son. No pasa naip, wean. Acá no hay nada. Corazoncito. Buena. Ya tenemos 100. Vamos a ir a investigar qué hay acá. Ahí está el link negro, wean. ¿Qué andes, wean, de allá? A ver si entra por detrás de la casa. Parece que no. Ni por el lado. Tampoco. Entramos a la casa. ¿Qué onda esta gente, wean? Tu tienes que no sé qué onda con la puerta y tienes que ver mi no sé qué onda. Bueno, ahí hay una puerta. No pagues, no preste atención a mi esposa. Ella no sé qué onda. Ella no sé qué onda. Yo soy aquí en the house. Entras, está bloqueado con no sé qué chucha y tenéis que abrirla con nosotros. A ver qué onda. Veamos qué pasa. Ah, la vieja guatona no se mueve ahí. No puedo pasar, wean. A ver. Plantémosla, wean. A ver. Está gorda, wean. No, pues no se puede, wean. Si le tiro algo. ¿Y si la empujamos? Tampoco, wean. Está gorda, wean. A ver. No preste atención a mi esposa, wean. Le da a pedir su mano, su médico, su hermano, su hermano. No quiere cambiar, no sé qué onda. Ah, que hay un túnel, luce. Ya, hay un túnel detrás de la casa. La entrada está bloqueada, pero tal vez tú puedas... Blast... Destruirla con... Puta. Hay un túnel, wean. Supongo que ahí, colocando una bomba, voy a tener que buscar la bomba, wean. A ver, veamos si... La hacemos cortita por acá, wean. Acá están las bombas, ¿no? No, pues estaban abajo, wean. Acá está la wea, wean. Vamos, rápido. Acá están las bombas. La bomba. Ya supongo que vamos a tener que colocar una bomba acá, po, wean. A ver, y acá, wean, a ver. A ver, coloquemos una bomba ahí, a ver qué pasa. Nada. Nada. Y estos bichos, wean, y si les ponemos una bomba al lado, wean, a ver. Si de repente explotan la wea. No, no muere. Aquí yo creo que se pone la bomba. ¿Sí? Buena. Ya, eh, juego de ludo, a ver. Pa'l lado. Eh, esa va a explotar con una bomba. Ya, y aquí hay diamantes. Y nada más. Uh. Le vamos a tener que poner una bomba por acá, po, wean. Acá arriba, yo creo. Ah. O acá puede que esté la, la otra, la otra, la otra pasada, eh. Nada, wean. Aquí. Bien. Vamos. No reje, wean. No, 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 no. No, no hay una switch. Ya. Buena. Buena. Calmao. Y aquí, bombas pa' acá. Vamos a cachar qué onda. Diamantes. Gemas, en realidad. Y acá. Y aquí parece donde uno tiene que continuar avanzando. Murciélago. A ver esto acá. No. Vamos a cachar qué onda aquí. Otra bomba más. Ah, yo creo que hay que dejar un link ahí. Sí. A ver, vamos a dejar un link acá. Espérense. Ya. Ese lo vamos a dejar ahí. A ver, ¿se puede durar o no? Sí, pues sí, se puede. Ya. Puta, el wean. Pro, wean. Vamos. Y uno nos vaya a caer. Bomba. Ya. Ya muere. Muere. Y le hizo algo, ¿no? Este mono estaba puro guayán, nomás. Mira, escapa como debajo de la... del suelo Buena Oh, como que tenía vida Vamos a ir avanzando por acá Por ahí salimos, vamos Bueno, tendremos que tirarnos Bien ¿Qué hice acá? A ver, espérate Haces para pegar y haces para tirar bombas ¿Y cuál es para leer, weón? ¿Este o no? Puta la weón Veamos qué hay acá A ver qué me dice el loco Hola, aventureros ¿Están buscando el secreto de la aventura? Por supuesto Si tú estás buscando, ya bien Entonces aquí está la formación ideal de no sé qué, weón Presiona el botón L button Ya, el like button Y presiona arriba, abajo, izquierda, derecha Intenta hacerlo Arriba, abajo, izquierda, derecha A ver Arriba Ah, espérate, ya Arriba, abajo, izquierda, derecha Ya Ya, ¿y qué onda, weón? ¿De un brillo tuve, weón? Ah, una técnica de formación No me va, weón Ya, chao Ya, pásame el boom para aquí Ni un brillo tu técnica de formación Vamos A pelearla Oh Y estos monos No mueren Ah, a lo mejor el azul tiene que matarlo Y nos mueren las weón, weón Puta, los bichos Malditos, weón Es como duro lo, weón A ver Charapo Y aquí tiene pinta de como que aquí Hay un T-Zero Ya Uy, monos malditos, weón No puedo morir en formación, weón A ver No, si son invencibles las weón Ya, vámonos Calmado, aquí hay que ponerse acá ¿Se caerría aquí, ahí? Nada Como unas minas allá Campo minado Acá para abajo no avanza Vamos a poner acá Como Mato a la zona, weón Ops Voy a morir, weón Oh, no, metamos uno acá Chucha, ¿dónde estoy? Oh, y la weá brigia, weón Voy a morir ahogado Uh Sale, weón Uy, que se puso origen esta, weá Tres Oh Putala, weá Ya, vámonos Sale, vos pescado del Mario, bro Putala, weá Ya, ya íbamos a ocupar una Firey, weón Mal, weón Vamos Escapé como una vil rata, weón Mira, y aquí hay una weá que me esgeleada, weón Ay, un gradiel boomerang Oh, está brígido Pero me gusta más esta, weá Esto me gusta más Con esto los voy a matar a todos, weón Ya, vamos a tirar el La onda Y ahora tenemos una super onda A ver Ya, vamos a probarla con los Zorapos, que nos están fastidiando Vamos Ya, weón Maldito Zorapos Maldito Zorapos Putala, weá Ya, ahora Ya Esta no nos puedo matar, weón Queda uno Queda en carrera, weón Muerte Hasta que los maté, weón Los malditos me mataron una día, weón Los voy a perdonar Vamos Pasión de pelea, no más, weón Buena Uh Soy un nob, weón Aquí nos vamos a poner en posición Ya, se abre la chucha, weón Ah, se abre la chucha, weón Se abre la chucha, weón No, no, no No, no 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 Bueno Buenísima Se me dice rico, weón Oye, esa hueque ¿Cómo que me metí adentro? No sé, la tomé Me está dando como miles de... ¡No, weón! ¡Me está matando! ¡Bicho de mierda! ¡Bicho! ¡Muérete! ¡Súper! ¡Uuuh! ¡Metamos no dentro esta huella, weón! A ver Va a quedar la mega cagada, weón, arriba, eh ¡Uuuh! Como vibra el joystick, weón ¿Y este, weón, qué onda? ¿Qué estás intentando probar, weón? A través de la... ¡Súper peligroso! ¡Uuuh! 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 ¡Uuh! 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 Vamos a ver, vamos a caer que hay arriba Ah, tenemos que avanzar a medida que el... Que el agua explota, ya Ya, ahora vamos Vamos a ver que hay acá Bombas Ya, vamos a ocupar la bomba, porque así vamos a poder quemar las plantas. Ya, vamos. Para que explote la bomba no más, weón, y avancemos. Ya, vamos a estar acá. Hagamos la cortita. Vamos a buscar una bomba ahí y nos vamos. Entonces esa bomba va a quemar todo. Hermoso. Vamos a comer. Esto me tiró la bomba encima, eso, weón. Seis, cinco, cuatro, tres, dos... Vamos, metemos uno acá. Buena. Acá no nos hemos metido. No hay ni un brillo acá. Y acá. Vamos a poner una bombita ahí. Esperar que explote la, weón. Vamos. Sigamos avanzando nomás. Vamos a poner otra bomba más allá, weón. Y ahora explota la bomba grande, ¿no? Ahí está. Vamos. Ahora vamos a sacar esta roca. Nos vamos. Vamos. Dejamos. Vamos a ver, en la caja, ¿no? O sea, no, ya ahorrar el link, ¿no? No. Se lo comió, no, no. Vaya filtré, vao. Ya salimos Bueno, hasta los podemos matar Uff, como en todos los matos relever que hay Mira, ahí hay uno de esos duros que no mueren, weón Igual no hemos probado combos, weón Mira, la weón no muere, weón Siempre tiene que haber un mono que fastidia, weón Me caí, weón Vamos a ver qué onda acá Hay que empujar acá Ya... Está al medio Puedo atar a la otra Oh, oh Me maté con bomba, los weón Es como al otro lado de la playa, weón De ahí, ¿por dónde salgo acá? Por acá supongo, ¿no? Voy a echar el agua larga, a ver Ya, bien Ya, bien 1.800, todavía nos falta el toalla para tener las 2.000 Ya, vamos Oh, 70 ahora eso Ojalá Ojalá el explote a los monos, a ver A ver A ver Vamos a pelear por eso de un marica, weón Vamos Hoy son brigios, weón Y no dan nada de... Chúchala, weón No nos vayan a matar de nuevo, no más Nadie murieron, weón Buena Buena Buena, un corazón, weón No es lo que necesitaba, weón Veo aquí que hay Otro aquí en mitad No 1950 Todavía no llegamos a las 2.000 Estábamos mal Nos ha costado Viene ahí una vida extra Básica para poder nadar Ya si ya lo habia leído El boss Oh no sea por miniboss Ah y entonces cuando la hueva iba a explotar te tenis que meter debajo el agua Bueno ahí logramos las dos mil Buena Cuatro Dos Oh me dejó terrible de huevón Y te mata al tiro la huevá La huevá injusta huevón A ver hay que explotar acá Hay que meterse debajo el agua cuando la hueva va a explotar o no A ver ya Cinco Tres Dos Ya debajo el agua Mira huevón perdí una feria de puro pajarón delante huevón No habrá que irse po' no? Cuatro Tres Dos Sí Tres 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 Vaya, mala onda Chubucha la voy a ver, vamos Rojo, vamos Buena Ahora el moro El último va a tener más la media pega, bueno Está abrigido, está abrigido Vamos, ahora Vamos verde ¿Tú finiquita ahí, weón? Me rajé, weón Denme energía, pues weón Te impala cagá Energía, please Oh, la pasé, weón Alguna fire, alguna cuestión Bueno, ya la pasé supuestamente Y ahora esto no se puede levantar, no No lo vayamos a tocar, weón Vamos Listo Ya tenemos 11 Complicados tenía el 2, weón Tu origen Uno del 2, pues weón En el primer level Quedan 2 más todavía Ahí murió Salvar Ya, salvémonos Ya O nos salvamos Sí, salvemos Ya, demos Ya estamos jugando esta cuestión Continuarse Ya, qué onda acá Tiempo de Tingle Volumen 2 Ok, extraño En la villa, weón No sé qué onda Donde se apareció Tingle Ha llegado, no sé qué onda Y jugar al Charming Game No sé, weón Tingle ahora está buscando jugar, weón Ya, no sé Tenéis que tener los ojos bien abiertos, por eso Quizá, weón, un pájaro Oh, un viejo No sé qué onda Oh, viajeros Escuchen La calamidad No sé qué onda En el pueblo Primero Los tornados Y los magos No sé qué onda Necesitan Algo de la luna Los cráteres de la luna Y no sé qué Chucha, weón ¿Entonces seguro? Entonces síganme O continúen No sé qué onda Ya, vamos Vaya, iremos a cachar qué pasa Vamos a tener que investigar todo rápidamente A ver qué onda Ya Ya, por lo visto Necesitamos dos acá Y otros dos acá Hay un pollo Hay un pollo ahí, weón Ya que tiene forma de no sé qué onda Tenía forma de como ponerse de cuatro Tienes los cuatro espadas, weón Y la espada sagrada Que no sé Tiene la oscuridad Y hay como un poder de otro mundo, ¿cachai? La gente de la villa, weón No sé, weón Es como dos lugares Como un mundo oscuro Y como un mundo Como un mundo claro, weón Bueno, vamos a tratar de entender Qué onda acá, weón ¿Cómo se pasará acá? Supongo que aquí, weón Ahí está la gallina Se le tira al agua No vuela Pero esa gallina está al otro lado, weón Tiene que haber algún botón No No Vamos a estar pegados una hora acá Este lugar Permite una extraña sensación ¿Y la gallina qué, weón? A ver ¿No la puedo tirar ahí? ¿Y si la mato? Matémosla, weón Ya, matémosla A ver Nada Tampoco, weón No cacho, weón ¿Qué dice este, weón? A ver Increíble, Yuka Tú tienes la esencia Tienes que salvar a la gente Ten, toma este Ya había que hablar con el weón de abajo Listo Y con el rebuto Ya Vamos Vemos qué onda Ahora que tirarle ahí No Va Ah, era para abrir el mundo Al mundo oscuro Y aquí estamos Como en el otro mundo ¿Cachai? O en el Game Boy Advance Y el sonido Como suena, weón Ya, no hay nada acá Ya, supongo que Apretando Ya te volví Más gallina Aquí está cerrado Ya, nada ¿Qué nos dice este, weón? A ver Este mundo Es súper bueno De la oscuridad Es un espejo De la oscuridad Es bastante familiar Pero un poco diferente No sé Much like your Lo que ustedes Cuatro pueden ver Ja, 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 ja Ya, gracias Por la información De ahí salió el otro lado Ya, entonces ya Cachamos que cuando Estén en esa sombra Hay un mundo oscuro El otro lado Eh, where did you come from? Isn't this a kid Sepp Ya ¿De dónde salieron Estos weones? ¿De dónde vienen? Eh, no, vienen chicos Usualmente a este pueblo Y no sé qué onda Chicos Guis Son chicos De la De la De la De la guilde De los buscadores Y no sé qué onda, weón Que está al noroeste De la parte del pueblo Ya que hablemos con ellos Vamos a ver Cayca Gemitas Más gemas Noroeste O sea, al noroeste Pero vamos a ir a cachar Cayca Primero Como una tienda de armas, weón Yo sé quién es Yo soy un agente secreto El agente secreto número 2 Yo no supongo que he movido No sé, es por right here Fuera de seguridad Bla, 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 bla Vamos que anda acá De nuevo a este, weón ¿Qué noticia? Me carga cuando hay mucho Bla, bla, bla De aquí Este, weón Me pasó otro Otra perla, weón Otra perla lunar Que vamos quizás Tener que ocupar En alguna parte Para poder ir al otro mundo Bueno, acá arriba No sé qué onda Nada ¿Puedo entrar a la casa con la perla? Sí Voy a ver qué hay acá ¿Qué anda este weón? ¿Tú quieres tener una conexión con...? A ver, espérate Que nos pregunta Dice ¿Tú quieres ver Si quieres conectarte Con las Las gemas de poder o no? Ya a ver, veamos Ya veo A ver, por si la gema No sé A Rose Ah, es como para competir Para capturar Esa hueá Porra, la hueá Hay uno de esos monos Ya es como para ganar Un poco más de De puntaje Un típico nivel de jueguito Vámonos Divertivo Voy a ganar por acá Vamos a ir para acá Para no ocupar Chucha El link Sale, tarado Uy, casi me mató El link negro Bien Esta hueá Es como una aventura En el pueblo Ya Mi chica Está pele... Yo peleamos Hueón Y no sé qué onda Yo quiero volver a casa Este lugar Está extraño Mago No sé qué onda La hueá Es que es un mangoneo Y quiere volver a la casa No sé qué onda Vamos a ir a cachar qué onda Esta debe ser la casa ¿No? Esta hueá es una taberna Poban ¿Cómo llego al otro lado? Vamos a agarrar uno de estos links Pota, no lo puedo tirar más allá No Ah, pero por el otro lado No se puede A ver Por acá Poban Y tampoco puedo No 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 No, no se puede nomás Poban Nivel De pueblo Weón Y todo se va por agarrar esa hueá Ahí hay un agente secreto Podría ser el número uno Yo soy el agente secreto 3 Ya Ya me voy a hacer una investigación No hay una particular persona Interesada en no sé qué onda Anda donde el jefe que está hacia el oeste Hacia el oeste Ya, pero vamos a ver qué hay acá Aquí está la mina que es la que Es la esposa Este Bueno, un poco Acá no lo dejé entrar a la casa Aparece Ah, no hay un buen barbón acá La próxima La estrella Apago bien Con libros Ya, no sé qué onda Hay que buscar un libro Vamos nomás Todo por instinto Nomás acá Ya, aquí Al lado Ahí De esto De ahí Aquí hay una cuestión Que no se puede romper Que no se puede romper Entonces Imagino que esa hueá A ver No la podemos levantar A empujar entre todo Tampoco No No valdría la pena Entonces yo creo que Cuando lleguemos Donde está el jefe Nos van a dar nuevos poderes Ya, ¿qué onda acá? Bueno, ahí como Están como todos tristes Oh Eso fue Cuea Esta es la oficina De legendaria De la Secret Will Estoy investigado En la audiencia De magos Y toda la cuestión Ya Me quería ayudar Ya, sí Oh, eso es espectacular Y todo el tema Yo necesito que Vaya el tiro Y los cuatro Con tu hermano En la vida Investiguen A los magos Y te van a dar claves No sé qué onda Para Las claves Las podés encontrar Y misterio Y toda la vez Ya, veamos ¿Qué onda? No podemos ir por acá Porque entramos a la mala Para que la gente No nos vea Ya, obviamente Allá No podemos levantar A la gente ¿Y ahí esta vieja ¿Qué onda, weón? Esta es una tienda Para poder comprar Weón Ya Va a ser negocio Remodelada Y no sé Cuando la gente Está viniendo acá Estoy intentando Que la gente Se exhile Con Ya, pero Filo Ya, bueno La cuestión es que Vamos a tener que ir Al otro lado Ya Será Vámonos Para acá Nos vamos Para el otro mundo Y vamos a poder cruzar La guerra De gente Que hay acá Están gastando Su tiempo En correr Ya Ya queréis correr Por 20 gemas Ya Démosle, weón Ya No sé qué onda Pero vamos a tratar De pasar esta, weón Llegué, weón Tu tiempo 17 Felicitaciones Sígueme Ya Y no sé qué onda Bueno, weón No hay nada por acá Nada Ya A ver Espérate Que hay acá Investigar Todas las weas Bueno Corazón Necesitaba uno Eso En el nivel anterior Weón Ya hay aquí ¿Qué hay? Bota de poder, weón Bueno, la bota de poder En los juegos de Zelda Pa' eso Ah, fíjate la gente Como que se desordena Y puedo romper esos bloques también Buena Nos devolvemos entonces Vamos a hacer algo acá Que va a estar buenísimo A ver A ver Como podremos pasar Ahí pasamos Y aquí están los weones Estos han ocupado la pelda Cierto ya Y no sé qué onda Y este weón ¿Quién es? Yo soy el nuevo hembro De la secret Yo te voy a dar clave De investigación Ya No sé si avanzar O ir a buscar Las gemas Que están Al otro lado Bueno, a ver Ya, veamos ¿Qué hay acá? Una gallina Aquí me podría servir La gallina Ya, llémosla Capaz que sirva Como para planear Bueno, alguna wea Así Alguien está buscando Una gallina Esto no ¿Y tú? Tampoco No Te la voy a dejar ahí De regalo Ya, vamos a ir entonces A romper esto Con nuestra super bota Que acabamos de conseguir Ya Ya, buena Tenemos un corazón acá Y... A ver Voy a romper acá No Nos revisamos atrás Y si tenía entrada Por detrás Poban A ver Esperense Acá debería tener una entrada A ver No tiene entrada Pobre Y por acá tampoco Maldito mago Poban Bueno Vamos a tener que entrar Por Por alguna otra parte Poban A ver Esperense Si hay una Para allá Hasta la movida Parece, ¿no? Bueno Aquí vamos a estar Como una hora Tratando de escapar De esta wea Pobre No Aquí no es Pues ahí está Ese wea Ya Ya Aquí tenemos esto Para este lado Nos hemos venido No nos hemos venido No nos hemos venido No nos hemos venido No nos hemos venido Vale Toma Toma Bueno Qué nivel más malo ¿Verdad? ¿Verdad? Entra por el lado Nada Aquí me entiende Que tenéis que ocupar El martillo O algo así Ya que tenemos La lámpara Que va a poder Servir Para quemar Bueno ¿Podré quemar A la? No Acá y acá Bueno Como que se puso Bueno Se puso Como medio De rol El juego De ahí Estos Que son Son como Botellas Con agua Así A ver Se la tira El pollo Wean A ver Es un brillo De acá No fui Mover Estas weas De acá A ver A ver Eso que está acá Ah Una semilla A ver Tiremosle agua A la semilla A ver A ver Nada Bueno Si la quemamos Esta es la wea Ya sigamos Investigando Entonces Con unos Que otros Ya De nada No sirve Quemar las cosas No creo Que sea muy A ver No Acá está Esto 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 Y aquí está Este otro Wean Ya Entonces Ven Entra por acá Vamos a ir a buscar La bota Wean Y vamos a ver Si podemos romper Por último Esas piedras Wean La bota Mete en cama Miren Allá arriba También hay otro Como pétalo Que está Allá Del lado Izquierdo A ver Aquí no se quema Nada Ya vamos A cachar Qué onda Nada Nada Me siento Que con esto Algo hay que hacer Wean A lo mejor Hay que llevarle agua A alguien Vamos a tirarle A este wean Un poco de agua A este wean Que está acá A ver Es como copete Wean Ya Chao A ver Qué nos decían Estos wean Este wean Por ejemplo Qué decía A ver Ya Tiene problemas Con la mina Una astraña Mago Que está buscando Los wean Esperense Ahí hay Como otra cuestión Wean Fíjense Otro pétalo Te meten que Esas cuestiones Esas weas Con agua Wean Son para algo Wean O los pollos Si vieron el pollo Ayer Nada Y las weas De agua Se acaban Pó Wean A ver No Qué mal Wean No sé Qué onda Esa wea De agua Para acá No hay salida Para acá Ah Para acá No se podrá levantar A ver Tampoco Ya Voy a tener que Venir Investir Para acá Pó No podemos romper Acá No No se puede romper Acá Nada A ver Aquí Nada Tendremos que irnos Por acá Aquí está La carrerita Wean No Acá no es Espo Wean A ver Hablemos Hablemos Con esta Wean Nada Tampoco Acá Ahí Donde Me caí Enante Va a cruzar Al otro Lado Bien Brillo Porque Miren Allá Está La otra Allá Está La otra Cuestión Pó Miren Allá Hay Otra A ver Cómo Pasó Para allá Aquí Hay Otra Pó Aquí Aquí Y entonces Ahí hay Una Ahí están Las cuatro Pó ¿Qué habrá que hacer Con esa Juega? Si nos devolvemos Nomás A ver Acá no puedo Pasar No puedo Volver Pó A ver Vamos a hablar Con este Juan Que está Acá Nada Deplay Connected Con esta Villa Ah Tenemos Algo Le dije Al Weón Que tengo Que ir Decírselo Al Jefe Bueno Ya Al Fin Al Cabo Weón Toda Esta Cuestión Era Una Conversación De Unos Monos Con Otro Y Toda Weón Entonces Tenemos Que Buscar Al Jefe Weón Bueno Supongo Que El Chef Weón Era Uno De Estos De Acá ¿O No? Ah No El Chief Está Acá Este Era Nada Puta Que La Weón Que Entretenido Cuando No Casta En La Weón Nada Weón Nada Estos Monos Weón Aquí Es Para salir Weón Evitándose Los Monos Ahí Está El Pollo A ver Pollo Servirá Algo Este Pollo Weón No Ser Ni Una Weón Este Ah Y Si Paso Corriendo Por Acá Tampoco Lo Lo Es que Este Pájaro Tengo Que Llegarlo Para Otro Lado A ver Esperense Está La Weón Igual Hablemos Con Alguien En La Villa A ver Este Otro No Habla Con Él Tú Y Tus Hermanos Tienen Que Buscar Al En Que Están Listo Con En Fundación En Algún Lugar De Aquí Se Como Que No Es 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 Cáete Pájaro Cú 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 Dime Algo Ya Dice ¿Qué Estás Haciendo Acá Esto Está Usando Los Mejores Lugares De 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 La Gente Tengo Mi Vietera Vacía Hay Un mago Extraño Que Este Negro Para Por Siempre No sé Qué Onda Wean Que He Trobado Wean Que He Pegado Y Este Otro Mongólico Wean Mi Esposa Ha Peleado Ya Y Estamos Mal Y La Wean No Me Puedo Volver Para Allá Porque A ver Dime Algo De Para Acá Espérense Cacha Aquí está Como abierto Buen Puta La Wea Porque No Reisa Acá Ya Bla Bla Ahí La Wea A ver De No Beautiful Dijo ¿Qué hay acá? Ya que hay bombas Wean Vamos a cambiar Las botas Por las bombas Acá No No El lado Tampoco Hay Nada No Vamos No No Estoy poniendo ahí A ver Qué pasa Con ese Pétalo No No Pasa Nada Una Botella De Agua No 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 La Wea De Aquí Que Allá Es Como Una Granja De Pollo Aquí Es La Lámpara Todo Un Hueve ¿Verdad? Si Le tiramos Una bomba Acá Este Wean A ver Ahí hay Unos Barriles Wean Ah Puede que Le tire A ver Destruyamos Sus barriles A ver A ver Habrá Pasado Algo ¿Verdad? No Un No 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 sé para dónde me ir, güey, a ver Mejor de no ir a escalar con este bueno, ¿no? Venga ¿Cuál es de todos estos magos? ¿Cuál de todos los magos cree? Ese no sé Ya con su puta, con la maiden en la va Intenta cavar en la casa de los pots Al este de la villa Me dio una pala este hueón Vamos a cavar Y entonces lo que había que hacer era encontrar a los hueones y después seguir Uy, qué atroz, hueón Hablar con un hueón y hablar con el jefe Hablar con un... Eso era Ya supongo que esta es la que hace los potes, ¿no? No, acá no es O a lo mejor afuera, hueón Ah, ¿y aquí esto? Muy bien Sale, pollo A ver Ahora va a estar cavando por todos lados La otra opción es Ya, pero antes de esto Vamos a ir a hacer algo Ahí la encontramos Yo pensé que era uno no... Eran... ¿Cómo se llama? Eran diamantes, po' Bueno, yo pensé que eran... Eran pétalos, esas hueá Bueno, muy bien, pues sí Entretenida esta hueá Mira, otro más Todo suma, todo suma No, pa' aquí no hay manera de volver pa' allá La única manera era corriendo O pasando por debajo Por acá Vamos a ir a sacar ese otro Y esa vieja está toda triste Porque nadie va a su tienda, po' Bueno Puta, no puedo subir Bien, Alejandro No, vino, salta Ya, vámonos Ya, vámonos Acá había otro Este bueno, lo podemos ayudar No sé qué onda Pasemos para el otro lado Mientras tanto Vamos Aquí hay como Un lugar secreto ¿Qué dice acá? Área de descans Más adelante Aquí me dieron una de estas gemas de nuevo Y esta pelota Ahora hay que buscar una zona Ahí está Vamos Ya, al fin estamos en el otro mundo Increíble Tú has encontrado el mundo secreto Ya, y va a poder jugar No sé ¿Qué hay acá? Ya tengo pala Ya tengo Así que pa' qué ¿Y al lado qué había? ¿Qué me está mostrando al lado como un mapa? A ver Ah, te dice que ahí hay como algo En el que tenés que ir a acabar a ese lugar Ya hay como una cuestión de... Ya Hay como una madera que se quema Y ya Ahí tenemos que ir Ya Como que notió la pista La vieja bruja ¿Y aquí qué hay? Un par de hermanos ¿Tú estás buscando quemar con las flamas de la pasión? Eh... Ya, sí Toma este Burning for my passion Fire rod Ya Ah, y dejamos la pala ahí Ya, perfecto ¿Este otro one qué te dice? Ya, pura hueá Ya sabemos que la pala está ahí Eh... Calmecho Es que ahí hay como un cofre No hay una buena salida por estos lados Mira, hay una cuestión para poner bomba Entonces cuando tengamos una bomba Vamos a tener que abrir al lado A ver, pollo, córrete Vamos a entrar por acá al lado ¿Ya? Ven para acá Ya, ¿y esta quién es? Está triste Mi boyfriend Pelearon y ya Y no sé qué onda Entrégale esta letra a él Ya, entonces esa cuestión Se la va a tener que entregar Al buen enamorado, po, con Vamos a entregársela al tiro, con Acá está la salida Volvemos al mundo normal, entonces ¿Qué nivel más puta madre en todo caso, weón? Puede haber que salir por acá, po, weón Ya Vamos a entregarle la carta de mora al weón Aquí está Ya, no sé qué onda, weón Pero, weón Lea luego la carta, weón Dejegración de la vida Bird Jump Around Life Y puede ir saltar con los hoyos gigantes No sé qué onda El weón me dio una weón Para poder saltar hoyos gigantes Una pluma grande Buenísima Supongo que ahora voy a poder saltar acá ¿O no? A ver Sí, pero debería saltar ahí Hop Y ahora están molestando a estas weas ¿Qué nos está faltando? Tenemos la pluma Acá no tenemos que saltar nada A ver Vamos a saltar No Ah, acá la vieja dijo que había un secreto Pó, weón Ya, vamos a necesitar quemar allá Ya, vamos a dejar la pluma del salto acá La vamos a ir a quemar acá Porque la vieja dijo que acá había un secreto Aquí Entonces íbamos a tener que ocupar la pala Y la pala La pala la dejé acá Acá al otro lado, weón Pó, al agua Hay que pegarse piques para todos lados Wow La pala la dejé acá En el mundo del... Acá A pesar de que la vieja también tenía pala Ya Después hay que poner bomba Creo que tenía bomba en algún momento No me acuerdo Puta que hay que pegarse piques para todos lados Con este jueguito, weón No, por acá no es Acá Y aquí la vieja bruja dijo que había un secreto, weón Acá A ver, córranse, weón Sale, weón Nada ¿Qué es esto? Ah, es como 300, weón Bueno, no había alcanzado ni el máximo, weón Hay nada para acá Nada Vamos a dejar acá también La pala Vamos a dejar todas las weas ahí, weón Nos faltan las bombas No me acuerdo No me acuerdo donde las dejé Acá no Bombas, bombas ¿Dónde dejé las bombas? Creo que las dejé acá, al otro lado A ver, vamos a investigar donde la vieja, weón Es que este tiene pollo, weón ¿Qué otro weón? A ver, este weón no me dice nada Nada Más pala Más pala Como el dato de la vieja que nos obtió Acá no hay nada No, aquí ya No, aquí ya abajo ya revisamos todo, weón Nada, nada Vale, falta ese nomás Y volver con las bombas para hacer explotar acá al lado de acá, weón A ver, este pendejo no me da nada No, nada Bueno, aquí ya no están, weón Vamos a tener que irnos de acá Ya vámonos Misión cumplida, al menos en este lado Ya Que la hacen tan larga, weón Ya, ya no hay nada Acá están todos los Las cosas Están los ítems Este weón ya nos regaló la pluma Acá no hay nada Ah, las bombas se las cambió este weón Pues este weón de acá le cambió las bombas A ver, no me dirá nada Ahí están, weón Ya, tomemos las bombas Perfecto Entonces ahora esas bombas las vamos a ir a ocupar allá donde están ese par de pendejos en el otro lado del mapa porque capaz que nos dé algo, weón Pero estoy seguro que las bombas deberían servir para poder empujar O capaz que los barriles las tenga que empujar entre todos los monos, weón Total, weón Pero de todas maneras vamos a ir a cacharqueando las bombas acá A ver qué nos regalan, weón No creo que sean diamantes Jueguito estresante, weón Jueguito estresante, nivel estresante, weón Es bueno que ya una vez que lo Lo cachaste, weón Y ahí está la bomba Explota Quizás que nos van a dar acá Gemas, sí Los matos Para eso, wey, tanto, weón Chao Entonces definitivamente, weón, lo que hay que hacer Es saltar Con la pluma Sale, weón, pollo Es saltar con la pluma esa que nos dieron poder, weón Y con todos los monos empujan los barriles, weón Se me había olvidado que se podía empujar, weón Bueno, al menos salimos la duda de que traía el tení al cofre Y vamos a cambiar la pluma acá Esta es como la habitación de los secretos Y ahí están todas nuestras armas La pala, la bomba, la pluma y la cocción para quemar Falta el Fire Rod nomás que no me acuerdo dónde lo dejé Vamos Y entonces acá Saltamos Y nos vamos a poner Ahí A empujar a esta, weón Era como hoyo, weón Ya, ¿qué onda tú? Yo no puedo creer que tú, ya, no sé Andes buscando un libro y no sé qué onda Mi nombre es Iris, por favor, toma el libro Tengo un libro de magia Ya, ahora tengo un libro de magia ¿Y cómo salgo? Ah, puedo saltar, vamos Espérate, ¿qué onda es otra pluma? ¿Es la misma pluma? A ver Ahí va a filo A ver Es la misma Vamos Y ahora vamos a entregarle el libro al weón que está pidiendo el libro, weón ¿Quién era este weón de acá arriba? ¿Quién era un libro de magia? Aquí está tu libro de magia, weón ¿Vos no querías un libro de magia? No Mira la vieja Debe ser la vieja esta que Que está acá, weón Que tenía como la tienda mala y toda la cuestión Tampoco Tampoco Tu No, esto, esto son puro Datos, ¿eh? Alguien lo que Lo irá a querer Querer A ver A ver A ver Y los chefuan Estos weónes de acá Tampoco ¿Pero qué te hice? Mmm La, la, la Esta no será? No Debe ser la vieja que está acá escondida, weón Es como me acuerdo de toda esta weón O tú A ver ¿Por qué no lo querí? Nadie escribió el maldito libro, weón ¿A quién se lo tengo que entregar, weón? A ver acá A los hermanitos que están A ver A este Tampoco Esta vieja de acá Tampoco Esta es la que te da los datos donde están las gemas Allá arriba está escondida la Esto pendejo, weón Tú ¿Quién quiere el libro? Culeado, weón ¿Qué onda? ¿Para dónde hay que ir ahora, weón? ¿Lo tendré que quemar, weón? ¿Acá? No, aquí no es Tengo que pasarse los dos weones que están al otro lado del... Que están al otro lado del... Estoy seguro que se los tengo que pasar a esta weón de acá Pero no puedo pasarme la gente, weón Ah, pero ahora que puedo saltar, puedo pasar por acá, weón Sí, pero ahora puedo saltar por ahí Entonces puedo subir por acá Ah, no Me había una caída, weón Pensé que había una escalera, weón Bótala, weón ¿Cómo paso? ¿Dónde quedó la bota? ¿Se puede entrar acá? ¿Dónde gira la bota, weón? Acá parece que están las botas Ahí tengo las botas, weón Ese weón me las ha entregado De ahí nos fuimos ¿Ya? Uh, buena ¿Tú no lo querés? ¿Y tú? Nadie quiere el maldito libro, weón ¿Qué hago con este libro, weón? Me rindo A ver, vamos a cachar que hay acá A ver Hay un weón Que me está hablando sobre el libro ¿Qué era este pajarón que está acá? Este weón que está acá me está hablando del libro Ya, este weón De hecho aquí también me falta A ver Ya Ahí está el libro, ¿qué onda? ¿Qué está pasando acá? ¿Qué está pasando acá? Este es uno de los mejores lugares para la gente De... ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Hay un extraño mago que... Está leyendo un libro Que es por siempre No sé qué onda, weón ¿Tú no querés libro? No tendré que aprenderlo Hacer alguna cuestión Con la weón Este weón de acá, weón ¿Tú no lo querías, weón? ¿Qué aguas para competir, tú, weón? ¿Y el libro? ¿Qué? No, cacho A ver, vamos acá Ahí dejé la bota Ahí está en todo mi tiempo, weón A ver Pero el libro no sé qué hacer con él, weón Pegado con esta weón Y esa weón no sepa qué mierda, weón Nada Y si quemo el libro, weón Tampoco Aquí dentro No hay nada A ver ese weón que está allá A ver Allá está el otro mago Ya toma Se lo tiro Oh, ya ha tratado de hacerlo todo Bueno, no sé qué onda A lo mejor el libro tenía que tirarlo A ver ¿Dónde dejé la pluma, weón? Weón para saltar Oh, qué atrobo, weón A lo mejor el libro tenía que tirarlo, weón, acá Por no leer bien lo que dijo este weón de ahí adentro A ver, vamos a ocupar la pluma Chucha La pluma la dejé acá abajo A ver, vamos a ocupar la pluma Y es así Vamos a ocupar la pluma Ábreme acá, buhán. ¿Y ahora? Me quedé atrapado, buhán. Ah, la bota. 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 Tanta animación, weón. Me vuelve loco. Ya ven pa' acá, libro. Vámonos. Bueno, está vieja, weón. Esta vieja no quiere el libro. Y si tiro el libro ahí al agua, a ver. A ver. Tampoco. Yo creo que quiere la movilla, weón. Ya tuvo weón. Ya tuvo weón. Ya cuando el waft liris... Mira, se trata. Necesita un... hard scalding. Esa weá. Ella necesita un hard scalding. She needs a... hard scalding. Ya. Vamos a cachar qué onda. Vamos a cachar qué onda. Esto no me voy a decir nada, weón. Habrá que ir a salvar a la pendeja, weón. Es la única que no le he mostrado al libro, weón. Pero yo creo que no tiene nada que ver. La polula del weón que estaba ahí todo... todo con pena, weón. A ver. Esta pendeja está acá. Capaz que sea una maga, weón. Oh, se la entregaste ya, gracias. Tengo hambre. Oh, qué bueno. A ver. Ven. Tampoco, weón. ¿Y el libro no te sirve de nada? No sé cómo... El libro de magia no hace nada, weón. Tampoco. Oh, qué heavy, weón. No me pienso que era pegado acá. Qué pegado en este maldito level, weón. Acá había un mono que me dio una weón. A ver, espérense. Ya no está, weón. No está, weón. Oh, me fastidió la weón juego, weón. No está, 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 weón. ¡No! ¡No! No, eso espero buscar esa cuestión de allá. A ver... Capaz que hay que entregárselo a uno de estos monos de acá que está haciendo la cola, weón. Ahí ya. No cacho. A ver, vieja Watana. ¡Córrete! ¡Qué onda, weón! Había algo ahí, weón. ¿Qué hay acá? Otra pelda, weón. Va a haber que ir a activar acá, weón. Había que muer a la vieja Watana, weón. De acá debería haber algo, weón. Acá adentro, a ver. Nada por acá, nada por acá, nada por acá. Debería haber algo por acá, weón. A ver, acá adentro. No. No. Va a haber que buscarnos. Ahí está la weá, weón. Ya, vamos a ir a buscar el libro, weón. Antes de que la Watana se lo coma, weón. Qué atrapa, weón. Ya, estamos acá, weón. Ya, este weón debe ser el que quiere el libro. Ya, el típico weón que te hace jugar con las gemas. No es chau. Además que ya tengo dos mil, así que ¿qué? Este weón debe ser el que quiere el libro. Mi nombre es Iris Apreciando la magia Yo perdí mi libro Y aquí está tu libro Muy frustrante que lo haya perdido Impressive Gracias, editó la web La hizo parecer como una casa Ya, gracias, iniciarlo con él de nuevo Ya nada, no hay un brillo Hizo aparecer una casa allá abajo Bueno, ¿y aquí qué hay? También tiene un hoyo esta hueva, ¿no? Ya, aquí hay un juego de... De mover cosas, poca A ver, ¿cómo lo haríamos? Esperando para afuera No Ya, weón, caguemos Ya, le apretamos A ver acá Y saltando tampoco Bueno, algo me irá a nadar Algún poder después como para poder Correr esos bloques Y quizás romperlos Nada por acá Bueno, allá hay para romper Ah, pero estos se rompen con la bota Voy a ir a probar Juego y además Para aquí quiero Además, para aquí quiero Diamantes y cielos Tengo todos Ya, vámonos Ya, vamos a ver Voy a ir a la mina Y al menos tenemos la... Yo creo que hay dos opciones O irse por arriba O irse por abajo Para arriba es ocupar las bombas, poca Yo no las traje Traje el de salto ¿Qué hace ese tingle ahí, weón? Ay, weón, ahora que... Es como todo eso Lo pillé, weón A ver, ven para acá Ah, se me escapa el maldito Acá lo voy a pillar No le puedo hablar No, no le puedo hablar Solamente es para cuatro playres, esa, weón Ya, vámonos Ya, así no se puede Una anciana, weón ¿Por qué todo? No sé Pasa aquí en este pueblo, weón Ya, no sé qué onda pasa al este Yo realmente necesito unas vacaciones Y toda la weón Ya, vámonos Feliz con otro contenedor de corazones, ya A ver, acá no hay nada Aquí aparece No, este tarado Mata al Chowling ¿Cacháis que se mete en el Game Boy, el weón? ¿Cacháis que se mete en el Game Boy, el weón? Ahí murió uno Falta el otro Ríndete, maldito Oh, es que El azul Ven para acá Murió el weón ¿Qué onda la gente del pueblo, weón? ¿Qué onda la gente del pueblo, weón? ¿Cómo que me felicitan por la, weón? Ya, salvé su pueblo, weón Me voy a ir en paz Ya, rápido Fue la peor paja de mi vida, weón Ya, la pasé Uy, qué paja el nivel, weón Qué nivel más pajero, weón Qué heavy level, weón Y queda el último, weón Vamos por el último, weón No sé Pa' eso estamos Pa' terminarlo Ya sé No sé Esta, weón La voy a volver a jugar nunca más en mi vida, weón Continuar jugándose Ya, salvemos a la princesa Aquí estamos en un templo, weón Nada nuevo para nosotros En total ya hemos pasado a niveles como este Levanten la salida Ahí está Tenemos la llave No, no, no. Puta, está complicado matar a estos hueones, hueón. Mira la movida, po. Ahora tenemos que revisar detrás de estas hueá. Nada, por acá. Ni por acá, ni por acá, ni por acá. Y acá, nada, vámonos. ¿Qué onda, hueón? Joder, tenía que pegarme una porquería esa, hueón. Ya vengan para acá. ¿Qué onda, hueón? Vamos, aquí tengo un arma. Acá. Pero no, vamos a ir sin matar a estos hueones. Vamos a ver qué hay acá. Y además que necesitamos agarrar esa... Necesitamos agarrar los... Oh, buena. Esos diamantes, po, hueón. Ah, ya caché. Allá al otro lado hay como una cuestión, un switch. Que es para activar ahí. Pero no le pasa nada, po, hueón. Neumbrickness. Acá está de cuatro hueás, pero no se prenden, po, hueón. Y acá abajo, a ver. Nada. Nada y nada. Qué raro. Bueno, ya de ahí vamos a volver. No se podría volver, ¿por qué no? A ver, y se le dispara de acá. Tampoco puedo, hueón. Puta, qué mala onda, hueón. A ver, ya agarrámonos por último acá. Ya, vamos a agarrar este. Y cuando venga esta hueá de acá. Ya, cómetelo. Ahora, cuando venga este otro. Puta la hueá. Ahí viene. Ah, no llega, hueón. Pero ahora lo mejor... Funciona en la onda, po. A ver. Y si está a uno... Tampoco la hueá. Ya, filo. Vámonos, no. No, caché como es la hueía ahí. Mira tú, había otra salida acá, pues bueno, a ver. Buena. No había que puro mirar, nomás. Y ahí está la llave. Puta la hueá, qué onda, ese mono, hueón. Puta, esos maguitos, hueón. Son como los magos del uno, hueón. Yo, mamá, fue. Tzvvvvvv. Puta, ¿qué hago, weón? Ya ven, aparezca esta wemono Oh, weón, menos mal Dame energía, por favor, weón Vamos A ver, esta pelotita debería servirme acá, yo creo, ¿no? No, ninguna parte Ya abajo hay como unos cadáveres muertos ya, weón No, nada, weón, no, cerca de cadáveres mío Nada, weón No hay un mapa Antes había un mapa, weón Y para qué me hacen ir para acá, weón Ahí No, hay nada Ah, buena, ¿eh? Me llené Fuck Cuatro Uh Esa weá fue que weázo, weón Que me caí Fue un weázo, weón Ahora hay que seguir de acá, weón Que tanto mono me confunde, weón Ya Entonces hay que tirarse por estos hoyitos Vamos a ver qué hay en estos cofres de acá Bueno Esta weón no se puede morir Ah, ya creo que había Buena Y acá debería haber un cofre La llave Vamos a bajar acá abajo la llave Vamos a ir a ver que hay en este otro cofre de acá Bueno, un contenedor de corazón Acá Ya habíamos visto lo que hay ahí Tendríamos que ir en el penult, no acá Acá Una mágica, buena Un continué, por así decirlo Ya, vámonos Ya, entonces Otro va a tener que llegar Va a tener que llegar la pelota, vámonos Nada más acá, nada más Y abajo van El mundo de la sombra, güey A ver, aquí no hay nada No Ya, vámonos No hay nada, ¿cierto? Ni una hueá Nada, nada, nada Ni una salida, ni una cuestión Vámonos Ya, estamos llenos Para acá Ahí está la llave Abre, po Hay un viejo ahí Abre el portal del mundo oscuro Buena ¿Qué hay acá? Nada Bueno, que pase uno, po Ah, es que en el otro lado era como más complicado pasar, po Ups De ahí sale Acteo esta De ahí está Murciélago Y boomerang Y ahora tenemos el boomerang En fin, güey Ya no tenemos esa hueá de onda Supongo que nos tendremos que volver ¿De ahí ahora para dónde, güey? Bueno, aquí es más fácil Porque hay que ir corriendo, nomás A ver Bien, Alejandro Bien, ya, vamos Corre, güey Ya ¿Qué pasa? ¿Se abre disparo? Bueno Brazolete de poder Buenísimo Ya, aquí el viejo nos habla sobre esa hueá De que necesitaba la perla de la luna Para poder ser Entonces ahora ya nos podemos ir O sea, en este En este mapa Había que hacer todo ese trámite Para poder agarrar Para poder agarrar esta hueá Y ahora poder tirar Eso A ver qué está pasando De ahí se abrió el puente Podremos agarrar ahora entonces Este diamante Quintamos fuego acá A ver si le meto un flechazo en el ojo a estos monos Nada, vámonos Aquí vamos a necesitar un martillo Ya, va acá Creo que está cerrado No hay ningún No hay ningún Vámonos Creo que queda Tenía un ratón con Viaguan Tenemos una llave acá Vamos a ir a lo más lejos primero Que sería acá Salgan Salgan Por monos Vamos a ver qué anda acá Definitivamente Aquí necesitamos bombas No hay acá Entonces es al otro lado Donde aquí supuestamente tendrían que pasar las bombas Donde aquí supuestamente tendrían que pasar las bombas A puros flechazos nomás Pues todo guan A ver Toma Una mierda guan Ya El mundo del agua rara guan Vamos Apúrate De ahí están las bombas No había nada más acá arriba No lo caché guan Si ven cómo está guan A ver Bueno Ya estamos llenos ¿Para qué lo podemos gastar todos? Ya Por ahora que tenemos las bombas Nos devolvemos acá Pegado en el juego guan Vamos Bomba ahí Bomba ahí Ahora ahí Ahí Y ahí Después acá Y acá Ya vamos a ver qué onda Una mierda De gema Un contenedor de corazón Corazoncitos Chucha 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 ¿Qué onda acá? Buenada Buena Por aquí Voy a necesitar El Toma No estuvo mal Ya Todavía no llego a los 2000 guan Ahí tengo la llave Todavía mi energía no está en los 2000 guan Salió larga esta jugada Salió larga esta jugada Que ahí vamos a cachar que ya acabó Vamos a cachar que ya acabó Vamos a cachar que ya acabó Ok, vamos a cachar que ya acabó Aquí voy a salir para el otro lado Vámonos ¿Dónde estaba la...? ¿La cara? Ya, aquí está la hueita de la llave Bueno, está como lo obvio ¿Ya? Hay que buscar la salida que hago en estos matorrales Hay una bomba Tiene que caer una técnica Se lo empujo para acá A ver... ¿Qué hay acá, hueón? Hay una trampa, hueón ¿Qué hago acá, hueón? A ver, ya empujemos este nomás para acá No queda otra, ya Tampoco No No, sí quiere darse la vuelta, creo yo A ver... Allá arriba hay uno, yo pongo una bomba Ahí Tampoco, hueón A ver... ¿Ahora una trampa acá para caerse? Nada A ver, revisemos bien, hueón No hay maullos para bomba No, hueón Y acá, hueón A ver... A ver... Se pulco para acá Que tanto mono, hueón A ver... No... Tampoco, hueón No sé, es para salir, hueón A ver... No sé, es para salir, hueón Rara la wea Ah, y acá estoy, ¿pa' dónde? Está acá No estuvo mal, puedo decir los mato en una trinchera De aquí supongo que hago esto y algo va a pasar ¿Vamos para acá? Puta la wea Nada, nada Tampoco De ahí es para colocar una bomba, Poguan Tampoco Todas las posibilidades para poder empujar, Poguan Tampoco acá, no se puede tirar esta wea para allá Tampoco acá, no se puede tirar esta wea para allá Puta la wea, ese mono mierda no se puede matar wea Ni un hoyo por acá wea Ni un hoyo por acá wea A ver si me pongo acá wea A ver si me pongo acá wea No cacho Me quedé atrapado wea Me quedé atrapado wea A ver, tampoco puedo tirar una bomba de aquí para allá, a ver No, no puedo No, no puedo No, no puedo No, no puedo No puedo No puedo No puedo No puedo No puedo Lo voy a empujar ya cagaste, Poguan Si no... O sea, wea No se pueden empujar Pero eso sí, Poguan Esa es la wea más extraña De aquí llegamos acá, Poguan De nuevo esta misma wea Estos monos, wea No pasa nada, wea A ver, no los puedo empujar Tampoco No sé, aquí hay un secreto, wea Mira, esa wea no se puede empujar para allá Este tampoco para allá Este, tampoco Tampoco Tampoco, ya Ni un brille ahí Esta wea Para allá no se puede Tampoco Tampoco, ya Nada que ver ahí Hay que ir sapeando bien Acá esta wea Tampoco se mueve acá Y tampoco le podemos pegar, Poguan Ya, nada Entonces, acá abajo ¿Qué tenemos acá, wea? Nada, por ninguna parte Vamos por acá A ver Empujando no pasa naipe Y sacando tampoco Tampoco, eh Acá Aquí hay una wea, weón Rara Cómo no se me ocurrió esa wea Retrasado mental, weón Vamos Ya explotan Acabo mal con los nudos Y eso que recién el segundo leel, weón Y eso que recién el segundo leel, weón Lea para acá no es esta de acá, entonces Tampoco El 4, weón Ya sale wea Que no te puedo matar Ya no creo que haya un secreto acá, Poguan Ya empujemos la... Ahora sé que tiran la barria. Tampoco, weón. Ya ese. At last. No la pueden haber hecho más cómplica la weá. Ya, vámonos. Ya, entonces ahora supuestamente con esta weá vamos a poder encender esta llama y algo va a pasar. Ya. No hay anillo para acá, weón. A ver. Vamos. No sé si había venido. No sé si había venido. Aquí es donde caía esta pelota. Ahí cayó. Uh. Ahí justo viene para acá. Qué chanta, weón. Me viene siguiéndola, weón. Este le dirigía, weón. Ya, pues entonces para acá no era. Veo. Bueno, y si aprendí los bloques y todo. ¿Para dónde será? Ah, para acá, pues a ver. No, pues si ya pasé todo esto. Me tendré que volver, weón. A ver, vámonos. Bueno. Bueno, definitivamente esto no es acá. Ah, ya caché. ¿Por dónde? Ya caché. ¿Para dónde? No, pues aquí cae la piedra, ¿no? La roca. Ah no, estamos bien. Aquí era. Ya. Vamos a encenderlo todo. No pasa naipe. Ya, aquí está esta parte, ya. Ah, aquí nos podemos devolver. Buena. No pasa nada. Oye, ahí acaban. Buena, vamos. Esto no. Esa weón, weón. Ya ponte, ya dejadela, weón. Ya ponte, ya dejadela, weón. Ya ponte, ya dejadela, weón. Chá. Al fin los dos. Wuh, al fin los dos mil, weón. Uy, qué atraso, weón. Canto rato llevo jugando esta, weón, weón. Vamos Un ejército del himno oscuro, bueno Vamos Vamos Que chuchas se weón Mago de mierda, está errando todo Muérete monos de mierda Y estos ratones, ratones, magos La huella es ordenada Mío, mío, mío Puta la huella ¿Qué es esa huella weón? ¿Es un cofre o qué onda weón? Bueno, no sé qué será Vamos No sé qué es weón No se abre Ya vámonos weón Me dejaron pa'l loli weón El boss Chuchucha quizás Qué onda que está weón Me va a matar esta huella rara Ya, a ver aquí abajo hay una huella pa' bajar Ah, ya Ya, muy bien Aquí nos recuperamos Tenemos la llamita de fuego Entonces eso quiere decir que En alguna parte tenemos que dejarnos caer Pa' poder agarrar el boomerang Pero vamos a esperar que el mono termine de hacer su mahuachi weón Vamos A ver, nos podemos dejar caer por acá Vamos a agarrar el boomerang Si, al parecer weón no No es la gran cosa el mono Hay que darle cuando el weón abre el ojo Ah, y ahí está Como que le vamos sacando No ha dicho nada Bueno No está tan complicado Pero es que al del weón Ay, qué onda Madre, maldito Con todo, no más Con todo, no más Oh Ya, listo Ay, weón, qué paja weón Qué paja weón The best paja ever Ya, pues ahí salvamos a la princesa número 2 Link, tú has destruido al gigante de piedra El obvio que piensa, no sé Gracias A ti ha destruido a la bestia y me ha rescatado el cristal de la prisión Gracias Link Te entrego mi gratitud El viento, el viento de la magia de Batty Se ha regenerado, ha regenerado este poder y no sé qué onda El halló el palacio del viento En el realm of the heavens Y ahora tenemos que ir para allá Bien Tú primero tienes que rescatar a la princesa Zelda Lo más pronto posible Ya, eh Está, no sé Hay que ir a la montaña de la muerte Bueno, hay que estar lo más alto del pico de la torre de la llama Y no sé qué onda Tienes que subir la montaña Una de las doncellas está atrapada en la torre Vamos Link Yo te voy a guiar Ah, ya, bueno Chato Ahí está Tenemos la número 2 Oye, la huella del pueblo fue un bodrio, hueón Estaba chato en esa, hueón Tenemos 18 hadas, hueón Bueno Listo, terminamos el maldito templo Bueno, ya está la montaña en la que tenemos que ir ahora Nivel 3 Montaña de la muerte Ya, salvemos Ya, queréis continuar No, hueón Ya Ahí está la segunda Doncella salvada, hueón Y nos vemos En el próximo episodio, hueón En el tercero Salvando a la tercera Doncella, hueón Nos vemos Mira Hacer todo Chau Basta ¡Gracias! T gamma